hola qué tal soy shokerem y estamos de vuelta en gta san andreas para darlo todo con el increíble cj y seguir resolviendo los problemas de la droga así que vamos a continuar porque lo dejamos bastante interesante y ahora sólo tenemos como misión la w esa casita la desgracia sigue ahí y no podemos comprarla de ninguna forma pero llegará el día ese taxi va a quedar aquí por si algún día me apetece hacer misión sillas de taxi pero vamos antes que nada a recoger nuestros dineros y hablando de taxis han salido 80 pero me gusta más este coche lo siento señor agente es trabajo a la policía aquí se la pela el otro día compramos una casa y tenemos 67 mil 800 pagos pero esto que éste será un helicóptero bueno estamos haciéndonos muy ricos poco a poco vamos a darle caña a las misiones tengo muchas ganas de comprarme algo muy tocho el otro día compramos la casa esa de que está al lado del chino del barrio chino bot este accidente es patrocinado por recuerda que tienes que ver si estás grabando estamos grabando y hoy sí que tenemos audio que lo he comprado ocho veces ha sido culpa mía la verdad tampoco tengo cámara hoy pero es que la importancia aquí no soy yo sino cj con su que eres tita rosa hay que poner hoy hay que darle todo el toda la atención que se merece así que vamos a ayudar a ayudar aquí a nuestro amigo chino mafioso a cumplir sus sueños que ya lo ayudamos a escapar en teoría para que debe estar aquí lo que pasa que fue una reunión o algo así creo estás jugando videojuegos conocido eres un crack ha perdido un flipario soy yo literal me representa mucho necesitas más práctica bajo el agua para empezar esta misión un guau en serio necesitamos aprender a bucear o como pues vamos al mar tendremos que bucear claro como pez en el agua vale por dónde está el agua por aquí para abajo seguro creo hoy salgas de no más debe ser por ahí supongo que aumentaremos la capacidad pulmonar buceando no digo yo me voy a tirar agua de una vale aquí está la playita un buggy ojo muy bien y bucear como se bucea a ver aquí tenemos capacidad pulmonar muy mal musculatura a tope lo bueno que seguro que no lo perdemos porque la capacidad pulmonar o sea la musculatura la tenemos a tope desde el principio del juego así así se coge capacidad pulmonar buceando como pecesillo como pecesillo la he subido no mucho de hecho no se ve ahora creo que solo se ve en el agua el caso la he subido algo no está en la mitad todavía pero poco falta y ahora tengo que ir a dormir porque la vida es complicada y dormí para guardar o sea guardé para guardar y se duerme claro no sé qué hora estamos estamos en domingo no sé qué hora cuadra dos tenemos que ir un poco más tarde somos ricos por otro lado 70 mil 827 dólares qué en qué lo gastamos en qué propiedad podremos gastar la próxima va a ser algo que de pasta para multiplicarlo sin duda son las nueve y había que ir entre las seis entre las nueve y las seis o me estoy confundiendo esperemos que es así la cinemática que viene ahora está bastante graciosa vamos allá lo que no entiendo es porque te piden mayor capacidad pulmonar habrá que bucear bastante ¿verdad? vale va a haber que bucear bastante para que no nos piden acercándonos al barco o al puerto ¿verdad? cuando yo era un niño subiendo de Santa María me hubiera un condón que estuvo en la cara me hubiera una cara como eso mantiene con ti para la vida acércate eso tengo una confesión para hacer vamos allá vamos allá molaba la anterior en cinemática pensé que iba a ser la misma ouch pues te robaste el coche de bobo la anterior en cinemática se ponía a jugar videojuegos con el ciego estaba muy graciosa no sé si la subiré como short para verla porque la verdad merece la pena o no sé si haré una parte corta para como un video de 10 minutos viendo que no pude hacer la misión y ya y subirla antes de este capítulo porque me pareció muy graciosa la cinemática entonces continuamos la subiré como antes de este capítulo así si no lo habréis visto si no lo habéis visto estará como el anterior capítulo como parte creo que es la 16 la que tengo es 16 16.5 o 15.5 o algo así para para complementar las partes porque no voy a editarlo me da mucha pereza renderizar ahora mismo en mi vida así que vamos a bucear a ver qué qué tenemos que hacer vale el barco es el carguero y aquí encontré una concha una ostra que en teoría te sube la capacidad pulmonar pero creo que tienes que reunir las 50 así que me vale hay que nadar sin que nos vean y vamos con las chanclas y los calcetines espectacular o sea vamos a tener que aumentar o sea vamos a tener que aguantar bastante ¿verdad? debajo del agua pero este sitio es muy raro ¿no? ruta delante está bloqueada pero hay un túnel vale que sí tutorial de bucear pero te piden que sepas bucear para llegar a esta misión vamos allá esta zona del mapa ¿dónde está metida? muy rara hay mucha piedra muy bucee bucee señor ¿un cuchillo? ojo de rajo en teoría no podemos ir por arriba pero vamos a llegar hasta hasta el otro lado por los canales submarinos tengo que respirar la ruta principal cruzando el agua está protegida por los botes patrullas si te ven sumérgete para despistar su atención eres negro es de noche no te van a ver salvo por la cresta rosa hay que bucear lejos pero necesito respirar si no voy a morirme ¿cierto? aquí no me ven hostia me ha visto estoy por volver y me voy a morir me están siguiéndose bueno somos bastante rápidos nadando creo que consigo recuperar la suficiente esta mina vale es que el tema es que al nadar pierdes más oxígeno pero creo que me va a dar tiempo a que el foco no me vea lo hacemos así nos pegamos al barco vale hay un barco por ahí creo que si me quedo aquí puedo recuperar esta mina fácil pasamos por debajo me voy a ahogar vale coloca el micro en la parte de atrás hostia pero aquí va a haber peña tío hay un guardia aquí y no lo veo vale lo pillamos por la espalda apuñala apuñala perfecto no me acuerdo como marcaba con el cuchillo viene igual puedo ir por encima de los containers cabe la posibilidad como se ha marcado creo que era así perfecto somos como assassin's creed perfecto nos los cargamos a todos viva el minimapa este lleva algo más grande llevas todo porque llevan todos cuchillos no entiendo a veces eeuu se pone raro muere perra tiene que haber alguno más dentro coloca el micro será abajo seguramente hay gente hay gente coloca el micro mierda me han visto muere perra vale vale me he puesto nerviosito es que no sé cuál es el 4 tío ah es este el de acción no este no es este no es el de saltar no es este no es ah era este claro el 4 de toda la vida has colocado el micro sal del buque cisterna cisterna me acabo me acabo de inventarlo de la cisterna pero creo que podemos hacer un salto picardo desde aquí capacidad pulmonar aumentada perfecto somos buceadores profesionales en gta san andreas y es que nos van a nos van a contratar a contratarse a llamar para el torneo internacional de amnea sí sigue nadando hay mucha niebla los podemos despistar perfectamente no nos van a ver ya creo que no hace ni falta salir aunque viene bastante rápido el barco detrás nuestra nos vamos por donde hemos llegado estamos nadando por rocio nunca viste un 11.000 pavos por esta misión vamos a llegar a los 100.000 en breves pero con esta niebla no se ve nada vale podemos ir a hablar otra vez con nuestro amigo el mafioso ciego del barrio chino a ver que nos cuenta que no quiero ir a sacar la mierda de los santos me da mucho palo ojo aquel coche me gusta bastante vamos allá les he dicho que sí es que no voy a ir está muy lejos eso verdad eso es lo de los coches de carne la mierda está dejando los santos y efectivamente está a tomar por sal es que no va a apetecir esto prefiero seguir con la trama principal a ver si conseguimos comprar un edificio de buenos negocios en el de la PSP creo que era el Vito San Andreas no el GTA Grand Theft Auto Liberty City Stories sí que podías comprar muchos negocios ¿verdad? hostia puedes tener todos los prostíbulos tiendas y negocios de de dar miedito para que te paguen por tu defensa y demás hostia que rápido madre mía pero esa gente va en la llave bien creo que voy a guardar por seguridad por seguridad mental más que nada y no tengo un garaje yo aquí o sea te compras una casa igual no tengo garaje igual si aparco delante llega mierda esto es el vestidor vuélvete CJ no nos vamos a cambiar en todo el juego somos muy otakos y la no tengo la memory card no puedo guardar creo que es por la misión no pasa nada hacemos misión si se pilla lloro la verdad si se pilla lloro bastante oh ya woozy woozy my man woozy my man woozy this is the big one this is the one that is gonna seal my place in the red gecko tongue but something's come up and I gotta sort things out myself excuse me little lion what's the news damn why today of all days ok take guppy and go check it out trouble the don on boys are arriving today on a container ship little lion's gone to check it out I really got to go too hey man look doing the trip I'm a handless for you alright thanks my friend vamos a apoyar al puerto perfecto perfecto igual nos vamos ya a las vegas ah y vamos en el helicóptero nosotros disparando esto va a estar epicardo voy a comprobar que estoy grabando porque me raya pero estamos perfectos perfectos vamos a disparar desde el helicóptero va a estar guapo vale a quien tengo que matar cuéntenme hostia es un submarino esto es otra vez el mismo barco de antes madre mía como pega esto ostras está potente hostia RPG hostia nos han dado por no haberlo matado a tiempo ¿en serio nos vamos a estrellar? hay que matar a todos esos perros hostia no tengo vida que fallo tío nada está el buque de carga vale perfecto podemos ir a lo ninja pero wow sin vida vale creo que puedo acuchillar a bastantes si vamos allá vamos a intentar jugar en sigilo pero no va a estar tan fácil es que es que es esta una caja abajo voy a tener que saltar el tío me va a escuchar y me voy a enfadar conmigo mismo así que voy a apuñarlos poco a poco espero menos mal que no tiene rango de división es que me iría al maquetón a comer una hamburguesa para que me subiera la vida porque no creo que encontremos ningún botiquín perfecto ¿qué armas tenemos ahora? ah me quedé la esa arma me va a hacer falta perfecto y ahora hay que bajar 100% tu hazte pupa desgraciado ah pues tenemos que ir por los containers o sea no hay un camino para civiles me parto vamos allá vi a un cabezón por aquí ostras de verdad no hay otro camino ni de coña sin vida estoy esto va a ser problemático oh ya ves que va a ser problemático me cago en todo hay que ir con toda la vida si no es imposible ahora tenemos toda la vida si veo la armería de camino me compro un chaleco también pero creo que va a ser mucho pedir que putada la ambulancia porque la donde queda la armería aquí a la derecha vamos a ir un momento la policía está muy mal en este juego casi me chocan ellos estoy yendo bien más o menos no estoy yendo del doble ¿qué es esto? propiedad ¿pero esto es una casa? esto es una casa muy de rico ¿no? ¿qué es esto? ¿qué pone? ¿qué pone? tiene pinta de ser casa muy de rico no la voy a comprar porque me gastaría 50.000 pero oye pinta bien aparte quiero comprar una propiedad en Las Vegas cuando llegamos pero está chida si es una propiedad bien hostia voy un poco de lado adentro de la ambulancia ¿esto qué es? como el cine ah pero esta esta ubicación no es la armería como tal creo que es donde nos dejan coger una pistola gratis espero que me equivoque me equivoque vale daleco y no puedo coger armas blindaje vale ¿qué más podría comprar así importante para llevar? yo creo que nada gracias brother porque el blindaje no creo que lo perdamos al tener el accidente y o sea si uff que me ha atropellado la policía no perdemos el blindaje pero por lo menos así tenemos aparte de la vida entera que es importante el el chaleco que nos va a tanquear bastante el le he rozado a la policía y no me está siguiendo espectacular y también voy a guardar partida para por si perdemos ya cargo de una tampoco hay que ser bobico en esta vida el garaje estará del otro lado seguramente no creo que compres una propiedad en este juego te lo deje sin sin garaje es verdad en el último capítulo me metí cuando estaba haciendo la capacidad pulmonar o de aumentar la capacidad pulmonar me metí en un por una entrada del puerto que está cerca del aeropuerto y me metieron cuatro estrellas tú debe ser como una zona militar de puerto eh ¿será este el garaje? no pues me metieron cuatro estrellas al meterme ahí increíble vale saltamos la cinemática saltamos la cinemática limpiamos un poco voy a intentar matar a todos ahora que sé como va esto ese submarino tiene pinta de ser militar también porque es enorme vamos allá vamos allá tengo que intentar matar a todos los posibles yo creo que va a repercutir también no creo que no creo que tenga que ver los que mate aquí no puedo no puedo llegar al cohete creo no lo mato o sea no puedes matarlo creo que fallo tío lo he intentado vale tenemos cuchillo solo tenemos chaleco y tenemos no tenemos toda la vida hemos perdido un poquito normal a ver después de accidente de helicóptero ya me contarás pero vamos allá con todo el sigilo dame tu escopeta brother a dormir que se noten esos bíceps han cambiado los enemigos ahora hay uno menos yo creo que fue uno de los que no maté o sea yo creo que estos que están muertos efectivamente el de la camisa blanca me lo cargué ahora con la torreta y cambia o eso o bien el nivel es más sencillo ahora jita dame la pistolita yo creo que es mejor esto que la escopeta leo tranquilo mi perro está muy nerviosito y tenemos por aquí sería perfecto encontrar como una subida como una subida ¿verdad? perfecto 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 vendrán más ¿verdad? yo creo que podemos tanquear aquí hay que jugar ratilla si no me descubro si me ven miren por encima de los containers va a ser un problema efectivamente no vienen ellos vale perfecto vendrán más no quiero jugármela mucho oh vida de perlas tío no me esperaba que fuera a haber vida aunque lo de las monjas también hubo vida y fue el nivel creo que de los últimos casi oh está ahí metido oh de los últimos antes de cambiar de zona ¿no? ¿quién me está matando? perfecto perfecto creo que no voy a guardar la vida me la voy a coger ya seguramente encontremos una segunda aparte si estamos full y estamos más tranquilos ¿cuánto me curará eso? si no tengo ni idea vamos allá ahora hay que bajar bastante de hecho ¿nos vamos a meter por debajo de algo? vale creo que igual tengo ángulo ah vale ahí hay una entrada pero también puedo subir por aquí ¿qué hago? el punto rojo está ahí al final vamos a ir a la misión ¿qué tiene el container? hay alguien en el container bueno no me jodas que no nos enteraste de que estamos en el barco vale sí que os entraron ok ¿dónde me puedo poner? perfecto ¿vendrán más? ¿voluntariamente? poco a poco chicos no hay que jugárselo mucho tenemos una vida tiene que estar por aquí ya hay otro no sé dónde pero hay otro me está dando ¡ah! qué perro campero asqueroso cabezote cabezote me ha quitado muchos chalecos ¿eh? vale ¡oh! qué hijoputa me ha roto el chaleco con la explosión no me la esperaba esa uff estoy jodido ya no tengo protección vale vale estamos en el este pero va a haber trampa aquí ¿verdad? hey por favor me ha roto no va a haber trampa ¿no? un chino hostia es un container de personas totalmente de trata blancas son prisioneros literal deben ser trabajadores de de wusi pero hay más peña como no hay que tiene una katana yo quiero la katana tío madre mía ya verás el escopetón que se va a llevar el de la katana va a ser graciosísimo ¿por dónde salgo? hay que ir arriba ahora el tema es que me voy a volver a encontrar peña por aquí claro ¿cómo se sale de aquí? ah bueno hay una entrada por abajo que la habíamos visto antes de hecho creo que llegaba aquí por eso me parecía raro que hubiera container hasta abajo pero tienen como una bodega y ¿puedo salir por aquí? fuera por la puerta nada se sale por aquí de una de chila espero que no me pillen desde arriba porque me van a reventar joder qué forma más complicada de salirte uff que me caigo al mar y pierdo la misión seguramente ahí está mierda me he caído sin quererte no quería caerme quiero buscar un corazoncito tío por si acaso después lo necesitamos ah míralo igual lo vemos desde aquí arriba pero no tengo nada que explote shhh tengo un perro muy pesado y se pone muy nervioso cuando llega gente a casa se pone a ladrar cual loco con la rabia sin respeto alguno por la persona humana leo hostia me van a matar por mi culpa y mi perro me he puesto nervioso perfecto perfecto han muerto los dos a todo controlado y ahora toca el de la katana cuidado con este que me manda un shuriken que tiene escondido el bolsillo seguro ojo duelo de katanas a ver quién gana bobito yo tonto que voy a pelearte con una katana que estamos jugándonos la vida aquí ahora me quedo la katana bobito ay mierda ¿qué haces? easy peasy pensabais un duelo honorable ¿me visteis la cara? pues ahí lo tenéis me he cagado la verdad ¿y cómo? ¿qué tengo que hacer ahora? irme irme y ya he matado al jefe el punto azul no está por aquí igual me recojan en el helicóptero ¿qué hay por aquí? vale están aquí los los que escaparon ouch perfecto tío vamos chicos de nada gente cuídense 15.000 pavos por pegarle un tiro a un tío que quería un duelo con una katana era un duelo injusto hay que pensarlo vamos a ver un tío que lleva toda la vida preparándose para batirse en duelo con una katana pues bueno que aprendiera a desviar balas a mí que me cuentas me ha aparcado pero mira esto tío el tema es que voy a palmar y voy a perder la katana pero bueno o la vida 96.527 dólares poco se habla de los ricos que nos estamos volviendo poco a poco dime que por aquí podemos subir con el coche oye pero esta calle es como muy hardcore ¿no? wow super vertical y efectivamente llegamos a la carretera me carro no me ha enseñado no me ha enseñado esa estrella por nada perfecto espera que salgo y lo vuelvo a chocar a la policía me parto el culo aquí hasta mañana bien bien vamos al taller que hace tiempo que no volvemos y a ver si podemos comprar el edificio que está enfrente del taller que es como un concesionario y me gustaría ver cuánta pasta genera la verdad y ahora podremos volver a los santos dentro de poco para que pueda con mi katana partirlos a todos a la mitad guardar partida ah lo guardo en el taller no hace falta ni que guarde aquí tenía que haber como una armería para guardar las armas que no quieras usar y así metí a la katana ahí a un expositor sería espectacular también vale sí en rojo lo cual no sé si es bueno o malo creo que es malo la verdad porque aquí siempre está en rojo siempre está en rojo tío no puedo comprarlo y si entro tampoco no es lo de siempre no pasa nada se abuja hostia 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 que está encima del coche a ver hemos guardado partida chicos estamos contentos vamos allá jake boom boom carl eres un periódico en esa lista solo hablé con mis vecinos no con mis personas no con mis personas la gente todavía está malo man tengo amigos que me viajaba que me ponían de la vuelta sobre esto sí bueno qué vas a hacer ¿eh? un periódico hermano ese fue mi periódico y me maté el periódico merecía ¿eh? un periódico intentó que rompe tu hermana ¿sabes eso? no ¿por real? chiste tal vez estás bien hombre pero ¡chiste el periódico! estás muy fuerte en mí hombre te ha hecho algo bueno ¿eh? sí lo ha hecho pero esto no es ya ¿qué te crees? bueno tus primeros amigos tienen una fábrica y la forma que veo si lo sacas lo sacas lo sacas de negocios por bien pero ¿dónde está la fábrica en los santos? un san fierro pues vamos a por los explosivos tú me paso un minutillo lo que hace boom siempre mola es gratificante la verdad ¿cuánto policía? ¿motos chaval? vamos allá creo que hay que ir por abajo pero vamos a ir recto todo lo que aguantemos así ahora hacemos un derrape por aquí no no se puede considerar derrape ¿estos son escaleras? efectivamente creo que este coche va a petar muy pronto pero estamos dándolo todo para llegar aquí estamos explosivos ¿qué quiero petar? es que falta muy poco para ir ahora ¿qué pasa? ¿qué pasa? hola la policía en este juego está totalmente doblada es que no quiero llevar ese coche para nada vale es un coche bomba me encanta no voy a poder parar ¿verdad? o algo así ah que hay tiempo vale ¿cuánto tiempo tengo antes de que explote el coche? aparca el coche dentro del laboratorio de crack no hay temporizador chocar con un coche que lleva una bomba creo que no es lo más recomendable pero bueno solo se vive una vez un laboratorio de crack casi casi estamos en breaking bad ¿pero dónde está el laboratorio? está en Sanfierro es la única la curiosidad más grande que tengo ahora mismo a ver ni un ah pues sí al lado de los bomberos me gusta total va a volar todo por los aires y tengo que aparcar mato a los guardias claro es una emboscada una emboscada ah puedo puedo entrar ahora perfecto gracias por dejarme pasar chicos muchas muchas gracias oh ¿dónde hay que aparcar? qué maleducados que no me enseñan el camino hostia es un poco peligroso que vaya con este coche perfecto tomo la curva rápido porque va a haber más vamos oh hay un saltito por ahí es este sitio usa la rampa para entrar en el laboratorio de crack claro señor y hay que aparcar cerca de los depósitos químicos aquí vuelve al coche señor ¿quiere morirse? gracias joder no se muere me cago en todo vale aquí hay mucha gente chin-chan el coche está bastante tocado vamos a tratarlo con cariño si aparece uno más me bajo y le pego cuatro tiros en el pecho y los depósitos químicos son estos perfecto vuelve al coche activa la bomba al uno hostia y toda esa gente ¿de dónde salió? 38 segundos ay que no salgo me cago en todo me muero que no se salir ay Dios mío acabo de entrar me da igual quédese aquí señor me la pela mi vida vale más que cuatro tiros en el pecho estamos vivos eso vale más uy no estamos vivos todavía ¿cómo salgo por aquí? sin vida y hay uno más mi vida es inexistente totalmente no way me he matado de la caída no puede ser verdad hay cosas y desgracias que pasan a veces cuando llevamos de vídeo 41 minutitos nos da para acabar la misión chill vamos allá cuidado señor el policía se ha tirado a la carretera se ha suicidado totalmente wow ¿qué pasa? ¿qué fue eso? ¿cómo volamos tanto? en fin bueno repetimos la misión chill igual salgo más despacio pero hay que tener más vitalidad que me muero muy rápido qué pena que no tengo la armería máster y que me he comprado un chaleco la verdad y si eh ¿qué pasó? pensé que se había bugueado el juego total no way tengo la policía encima me va era visto me han detenido tío o sea me he insta detenido al subir al he perdido la katana y todo wow o sea no está siendo mi día la verdad ah no he perdido la katana al morir no pasa nada entonces no la hemos probado qué triste me pongo dónde quedó el duelo el duelo justo perfecto estaba todo controlado y cómo subimos por aquí oh chaleco hay un chaleco tan cerca de casa y no lo sabía esto es el destino está al lado de los bomberos de hecho espero que ahora paso un tren y me mata nice nice es bueno saberlo eso está enfrente del taller qué bueno vamos a vamos a pillar una wow me gustaría pillar una moto que viene una moto ahí justo pero bueno bueno ya ha robado este coche el poxaco vamos a pillar el coche bomba otra vez lo vamos a hacer mucho más rápido y nos vamos a cargar a esos tíos con no sé con qué porque no tengo arma con el coche pero creo que lo voy a meter de una al o sea matas a los de la entrada porque los tienes que matar pero el coche lo metes de una y es como hacer un como es un una partida rápida ¿no? ¡Pum! ¿dónde estamos? no puede ser tan lamentable esto ¡ojo! 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 que caemos de pie pero si no te molestas desgraciado no pites tanto y si saltamos dinamática gracias por la bomba y nos vamos rápido rápido sin volcar el coche por supuesto ¡ay! como tiran las farolas tú ¡quita esa señora! ¡va! estamos tranquilitos por la calle yendo como si esto fuera anís for speed por supuesto hay que vivirlo a tope siempre ¿pero qué es ese giro desgraciado? ahora ya mal seguro cabrón vale estamos estamos ya muy preparados porque con la hostia que se van a llevar estos dos así o sea sin pensarlo déjame coger velocidad déjame coger velocidad que los mato de una ¿saltará? perfecto hay chalado que se están llegando a nuestros muchachos ¿dónde están? no hay perras no hay perras a la hostia bueno es por aquí yo ni voy a matar a los tíos que están por aquí sabemos lo que tenemos que hacer perfectamente entrar como un desgraciado me da igual el señor entramos hasta la cocina activamos la bomba hay mucha gente aquí pero somos como hay que no tengo arma no tengo arma chicos no tengo arma chicos gracias venga hasta luego perfecto es un problema no tener arma ahora no lo había pensado o sea lo había pensado pero se me olvidó me cago en todo y como mato yo a esta gente que fallo gordo a no ser que hackee el juego no se como voy a hacer no habrá un salto aquí que no ya se ha vamos a intentarlo hay notas ahí dos notas aquí al lado corremos como ratillas no has visto chicos no has visto chicos saltamos ha cerrado la puerta venga chao chicos yo soy pacifista déjame en paz tonto tú también usa la rampa con el coche hostia hay mucha gente me voy me voy y levanta las manos esa es buena agenda buena onda que diga no sé hablar sal por favor no te mueras amor corran perfecto menos mal que no me han dado balas menos mal que tienen la puntería en el ojote gracias por esperarme tío yo sé que me querías dejar el coche lo veía en tu mirada apasionado venga déjame pasar por favor 96.000 llegamos a los 100.000 llegamos a los 100.000 pavos o sea perdón señora fue la puerta abierta que nos salvo y estamos en casa 25.000 pavos nos han dado no sabemos qué hacer con la pasta increíble guardamos partida porque con tanta pasta encima va a ser lo de siempre ¿verdad? hostia hostia al sur un interrogante tenemos que es la misión por supuesto hostia pero va hacia tengo curiosidad de lo que va a haber ahí aparte es cruzando el puente hacia la nueva zona se pone muy interesante esto esta es la casa que quiero comprar y no sé cuánta pasta costará y las venturas las venturas están ahí al lado guau qué ganas tengo lo vamos a dejar para el próximo capítulo porque se nos queda ya largo el vídeo pero qué hacéis mamarrachos en mi zona estúpidos que yo sé cara de ti toma parvo toma parvo sé cara de estúpida papá no grite venga aquí porque tengo que atender al móvil espere ahora voy qué tal yeso tío pasa para mí tronco no puedo cogerla no sé qué ha pasado tío oh espera esto lo tengo que hacer ya no puedo dormir sin ver esto dime que puedo comprarme esto por fin véndemelo por favor de one ahí está 50.000 no fue caro la verdad o sea hemos mejorado el taller ahora y ahora podemos ir a hablar hay una misión nueva ahí pero guardar partida podemos guardar ahí así que oh me gusta me gusta el cambio o la ampliación o lo que sea pero el próximo día lo que vamos a hacer va a ser ir a de una a cruzar la isla y a ver si podemos llegar allí arriba que tengo mucha curiosidad espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo capítulo de GTA San Andreas así que hasta la próxima vamos a ver el próximo capítulo Gracias.